Hola chicas, pues ya estamos en la semana 4 de diciembre Y les voy a mostrar los avances de mi planner Pues lo mismo, no he hecho mucho nada, más bien nada aquí Y pues mi mes, no agregué ya muchas cosas aquí Porque pues ya nada más puse que el 23 nos fuimos a Mexicali a pasar con mi familia Y pues ahorita estamos aquí ya en la semana del día 27 Esta semana pues tengo cosas pendientes que hacer Todavía no las he anotado aquí, pero pues ya las voy a ir anotando Entonces ya de ahí nos pasamos a la semana Que es la semana de Navidad, súper ocupada Ya veo que muchas pusieron su semana y también está súper rellena Yo lo que hice fue como siempre le he estado poniendo aquí un como separador Y pues me sirve de adorno también Pero en este separador le estoy poniendo por la parte de atrás una foto Entonces esta foto es la foto que nos tomamos Richard y yo de Navidad Y la decoré pues en el PicMonkey Le puse pues aquí una corona de Navidad Y le puse Merry Christmas 2016 Este es del Happy Life que tenía de Navidad De lo mismo que tenía aquí mis monitos Y pues aquí está mi semana Les voy a enseñar primero una página y luego les voy a enseñar la otra Entonces voy a hacer un acercamiento para que vean Veamos primero esta y luego vamos a ver esta Vamos a ver aquí lo más cerca A ver, está muy cerca Vamos a ponerlo un poco más lejitos Ay, 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 perdón Ahí, ahí está Bueno, pues aquí en mis notas puse los trabajos que tenía que hacer El tip de la semana es usar diferentes tipos de letra de nuestro planner Y pues yo usé aquí letras pegadas, letras despegadas Y pues hice así como un tipo lettering Decoré con los papeles Los cuadritos No todo lo tengo tan lleno de cosas Porque también como estuve tan ocupada no tenía tiempo de escribir todo Pero pues son cosas importantes Como que tuve una reunión con mis amigas Y me fui de compras de navidad Puse los muñecos de jengibre Y pues en la semana A ver, que quede un poco centrada En la semana que siguió Del mismo papel le puse aquí Que es el most wonderful time of the year Le puse washi tape aquí en las partes de abajo Le puse stickers que dice ho, ho Puse más stickers en donde puse que tenía que hacer las compras Los regalos, gasolina Que no se me olvidaron la cámara porque pues nos íbamos a ir a Mexicali Envolví los regalos Hice mis galletas, aquí están las fotos de mis galletas Y pues puse más pedazos de papel Que a la vez me sirven de decorar Pero a la vez me sirven para pues Si tengo unos huecos pues tampoco tengo tantos stickers para poner Y pues entonces me sirve de adorno y que se vea más o menos Le traté de poner que estuvieran en los dos lugares estos papeles Entonces están muy bonitos Los chargers, no le he puesto la cara de triste Porque otra vez volvieron a perder Y pues aquí están las letras que yo escribí también Este, puse unos copitos de nieve Puse otras fotos aquí Puse la foto de mi hija cuando estamos en el árbol de navidad Y cuando regresábamos estaba nevado Entonces en la carretera Entonces puse esta foto donde estaba nevado Y este, aquí puse en corazón love Porque es el día, el día de la 25 de la de navidad Publicaron en la revista RL Scrap Una trayectoria mía de mi scrap Y pues la puse aquí para que no se me olvidara Puse de decoración ahora esta florecita que tengo aquí Que es un clip que yo hice Les voy a decir muy fácil como lo hice Es un clip grande Tenemos a veces florecitas O nosotros las podemos hacer Entonces corté con mi punch de mini círculo O puede ser, ustedes pueden recortar Puse pegamento, puse el clip Y para que no se despegue Le pegué el pedacito de papel Entonces ya queda el papel adherido También a mi A mi florecita Las flores de papel Y pues ya tengo un Un clip De los que venden súper caros Entonces pues ya, este ya está hecho por mí Y pues así lo podemos ir decorando También le sirve de decoración Al mismo tiempo que le sirve para Para detener el planner En el lugar que nosotros queremos importante He visto muchos que tienen muchos aquí Se ven muy bonitos y me ha gustado la idea Entonces le voy a empezar a poner Y pues eso es todo por el día de hoy Y pues como falta la rifa de esta semana Y todavía falta la de la próxima semana Porque como vemos En diciembre Tenemos todavía Esta última semana Que es la que estamos ahorita Que va a ser la de año nuevo Entonces Pues todavía nos va a faltar una semana más O sea, diciembre tiene cinco semanas Entonces Haremos la rifa Ya acabo de revisar Y ahí se adelanté Porque no quiero que este video salga tan rápido Digo, tan largo Tengo que Puso número uno Rocío González Puso número dos Esther Puso número tres Cristal Puso número cuatro Jessica Y puso número cinco Mina Son los únicos que hay hasta ahorita Son las Van a ser las Cinco de la tarde No Son las cuatro y media Ay, la cámara tiene otro número Mi computadora dice que son las cuatro veintinueve Y yo les había dicho que hasta las cuatro de la tarde Entonces pues estas son las únicas que tenemos Entonces vamos a hacer los rollitos como siempre Y los voy a poner aquí a un lado Uno Dos Tres Cuatro A ver si para enero ya se animan más Acuérdense que en enero la vamos a hacer mensual Y todas las que se vayan anotando los álbumes van a ser igual por semana Pero todas las que participen en todas las semanas van a calificar para la rifa mensual Así es que para que ustedes se animen más y participen en las cuatro semanas Si nomás participaron en una, dos o tres, no vale Tiene que estar en todas las semanas del mes A veces van a ser cuatro, a veces van a ser cinco Entonces en todas Y al final todas las que estén en todas las semanas de los meses Van a participar en una rifa que voy a hacer al final del año Con un planner nuevo Y pienso que va a ser reprima Si es que, bueno, no les adelanto mucho Pero bueno A ver, mano santa Vamos a escoger uno sin ver Ponemos los otros allá Aquí tengo uno Acá están los otros Uno Y vamos a abrirlo Rocio González Entonces Rocio González Yo le voy a mandar un regalito Pero ahorita no le he mandado a nadie No le he mandado a Mimis No le he mandado a María No le he mandado a María Ni ahorita todavía a Rocío Porque ando así como que con mucho trabajo Se los voy a enviar ya Como para mitad de enero Porque tampoco voy a estar aquí en Después de año nuevo Así es que ya les iré contando Qué es lo que va a pasar la semana que viene Bueno Entonces Este Rocio González Eres la ganadora Me necesito que todas 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 me manden Las que han ganado Que me manden sus direcciones Para irlas teniendo Y en cuanto pueda Les voy a mandar su premio Ok Bye Happy Planet